Sí, así. Bueno, nosotros desde la Oficina Municipal de Empleo venimos mes tras mes incorporando un promedio de entre 60 y 70 jóvenes en lo que es la etapa de entrenamiento para el trabajo en distintas empresas locales y también un promedio de 15 a 20 jóvenes que van quedando registrados de manera permanente en las empresas, ¿no es cierto? Nosotros en lo que va de nuestra gestión en la Oficina de Empleo y la gestión del Intendente es Joaquín Lozadas, hemos incorporado ya a más de 2.500 jóvenes al mercado laboral a través del entrenamiento para el trabajo. ¿Esto cuánto tiempo? Esto es en los dos años y medio de gestión, ¿sí? Y tenemos más de 560 jóvenes ya blanqueados de manera permanente en las empresas. Bueno, es lo que por ahí este mes estuvimos incorporando a 77 jóvenes que se han sumado a ese número. El día lunes 6, justamente de agosto, estuvimos haciendo la charla previa con los jóvenes que ingresaban este mes a distintas empresas. Por ahí comentarles que venimos desde la Oficina de Empleo en este momento capacitando a más de 900 jóvenes en distintos talleres, ya preparando los perfiles en lo que va a ser la demanda del verano, ¿no es cierto? Tenemos el rubro gastronómico, el rubro hotelero, que demandan perfiles laborales. Tenemos la librería, las distintas librerías de la ciudad de Posadas, que en el mes de enero empiezan a demandar perfiles laborales. Y nosotros en este momento ya estamos capacitando a los jóvenes en distintos talleres para poder cumplir y suplir esa demanda en esa fecha. Lo bueno también es que las empresas accedieron a este tipo de contrato, ¿no? Es así. Bueno, tenemos más de 750 empresas, en lo cual estamos muy agradecidos y eso nos motiva también a capacitar a los jóvenes. Más de 750 empresas que se han sumado a la Oficina de Empleo, que demandan mes tras mes trabajo, ¿no es cierto? Nosotros, si bien seguimos sumando, por eso invitar por ahí a aquel empresario que nos esté escuchando, que está pensando, que está necesitando sumar a su plantel algún empleado, algún recurso humano, que se acerque siempre a la Oficina de Empleo para informarse, asesorarse sobre los beneficios que tiene como empresario a la hora de contratar personal. De estas incorporaciones, ¿cuál fue el rubro más solicitado? Y siempre es el rubro comercial. Tenemos, bueno, Posada es una ciudad comercial, el mayor rubro demandante es el comercio, por eso nuestros talleres van, la mayoría de los talleres van más enfocados a lo que es atención y venta al público, ¿no es cierto? ¿Cuál es la condición para que entren a trabajar los jóvenes a la Oficina de Empleo? Bueno, y a estas empresas, porque también hay muchos estudiantes que hoy están cursando el primero o segundo año y buscan algún ingreso para poder subsistir más allá de la ayuda de los padres. Así es, nosotros detectamos esa realidad, ¿no es cierto? Posada es la ciudad capital, es una ciudad donde el Intendente está haciendo una fuerte apuesta en transformar Posada en una ciudad universitaria, donde tenemos muchos jóvenes también que vienen en el interior y hoy, a diferencia de años anteriores, hoy estos jóvenes que vienen a estudiar, si no trabajan, no ven las posibilidades, no avizoran posibilidades para poder cumplir con sus estudios, ¿no es cierto?, acá y los gastos que demandan los mismos. Estamos atendiendo a esos estudiantes, el requisito es tener entre 18 y 24 años, acercarse a la Oficina de Empleo con fotocopia de NI en mano y con estancia de Quill, donde, bueno, vamos a... Pero no necesariamente tienen que estar terminando la carrera. No, 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 no. El requisito es tener entre 18 y 24 años y acercarse con fotocopia de NI en mano, con constancia de Quill y el currículum vitae, donde nosotros van a ser atendidos por nuestro personal de atención al público y van a ser derivados a los distintos talleres que le haga falta para prepararse como perfiles laborales y ya estaremos pasándole, ¿no es cierto?, a la etapa de conseguir empresas para que puedan ingresarnos, ¿cierto?